Vamos a comenzar con la rica cochineta, Vivi Como bien saben, todos los que vieron mi video de probando comida mexicana Por primera vez, que se los voy a dejar por aquí, por si no lo han visto, tienen que ir a verlo Probando comida mexicana, bueno, en un restaurante mexicano, aquí en Ecuador Aquí es donde yo vivo, pero realmente fue la primera vez que yo probé comida Lo más real mexicana en mi vida, jamás en mi vida había visto un restaurante, ni mucho menos Y bueno, yo me pedí, aparte de unos tacos, me pedí unos tacos de birra, unos tacos al pastor Y unos deliciosos chilaquiles de cochinita, Vivi Hubo gente en los comentarios que me dijo que los chilaquiles son de pollo De pollo con huevo y con lo demás que se le pone Pero a mí, ahí había chilaquil de carne, de pollo Creo que había de carne, de pollo y de cochinita, Vivi Y yo me los pedí, yo me los pedí de cochinita, Vivi Porque a mí me encanta la cochinita, Vivi Soy bien cochinera yo Entonces es por eso que el día de hoy vamos a ver la receta De la capital Los mejores videos de comida son de este hombre Y si él hizo chilaquiles de cochinita, Vivi, es porque por supuesto que también es normal comer chilaquiles de cochinita, Vivi A pesar de que el de pollo sea el más popular Así que no me agarren de loca Me estaban quemando porque me comí unos chilaquiles de cochinita, Vivi Y que no, que eso no era, que tenían que ser de pollo Tú a mí me respetas Así que vamos a deleitarnos de esta receta Para ver si a lo mejor el resultado final tiene la pinta más o menos parecida a la que yo comí en el restaurante Para ver si me estafaron Bueno, obviamente no vamos a comparar el sabor Ojalá quisiera yo probar una comida hecha por este hombre, Dios mío, imagínate Bendecida y afortunada el día que lo pueda hacer Una nunca sabe qué pueda pasar Pero bueno, vamos a ver si por lo menos la pinta es parecida a los que yo me comí Así que sin más, sean todos bienvenidos Yo soy Carla Marcela y comencemos Antes que cualquier otra cosa Antes de pensar en tacos, tortas o chilaquiles Naturalmente que lo primero que tengo que preparar es mi cochinita Yo aquí tengo esta espaldilla de puerco Ya sabes que es con la que preparamos también el pulled pork Que traiga grasita, que traiga hueso Y muy rico sabor también que le da la costilla de cerdo Este específicamente es el corte estilo San Luis Pero puede ser si quieres el costillar entero El peso total de estas piezas es de 4 kilos 300 gramos Ya nada más para que no esté tan disparejo el asunto Le voy a hacer unos cortes aquí en la espaldilla Sí para que penetre más el sabor Pero también para que se cocine más rápido, evidentemente Herramientas que sí funcionan de verdad No como los cuchillos que tienes tú en tu casa Me incluyo, lo digo por mí de hecho Miren como cortas de cuchillo, por Dios Esta va a tardar un poquito más que la costilla Esta nada más la voy a separar acá a la mitad Y así tal cual la voy a dejar Con todo y grasita, con todo y membrana Ya tengo yo en mi canal un video de la cochinita enterrada en Yucatán Tengo video también de mi cochinita pibilahumada Y tengo video de cochinita de pollo Esta preparación no es en realidad que cambie mucho Pero se podría decir que es un poquito más directa Lo único que voy a hacer aquí es aventar al licuador Unos 15 dientes de ajo Va a ser un poquito, como un cuarto de rajita de canela Pimienta negra, así entera Más o menos una cucharada Pimienta gorda también Unos 7, 8 clavitos de olor Una cucharada grande de orégano seco mexicano Este de aquí es comino entero 3, 4 hojitas de laurel Y aquí la sal yo la saqué en base al peso de la carne El 2% de 4 kilos, 300 gramos son 86 gramos de sal Yo le puse un poquito más, como 90 gramos Obvio el ingrediente base de la cochinita es el achiote Este usualmente lo encontramos así de una pasta Específicamente es de 100 gramos Le va a dar mucho sabor característico y evidentemente el color Y el otro ingrediente clásico es la naranja agria Pensé que era licor No tengo aquí naranja agria natural Es un poquito complicado de conseguir Pero voy a usar esta que viene embotellada Viene siendo poco más de medio litro Sé que suena que son muchísimos ingredientes Pero realmente ya viste que lo único que hice fue Aventar toda la licuadora Y eso sí, a máxima potencia Para que todo quede perfectamente incorporado Esta combinación tan rica Es la que le va a dar todo el sabor a mi plato Hombre, claro La cochinita Yo ahorita voy a utilizar esta pavera Y súper tradicional también No hay cochinita pibil sin hoja de plátano Primero vamos a meter el pedazo más grande de carne Y ahora sí aquí por encima le vamos a dejar caer todo el sabor No es dejarle caer todo el líquido Ahí se va Es como que hay que ir sintiendo lo que la carne nos va pidiendo Que penetre Miren ahora sí las costillas Y lo mismo Hay que ir frotando, apapachando con todo el sabor Con todo el marinado del achiote Pero aquí incluso le tomó un poquito Claro, para que agarre Por eso te digo que no es necesario dejárselo caer todo Le voy a agregar también un poquito de manteca de cerdo Para que termine de amarrar Y esto bien lo podríamos dejar marinando un rato Lo último que me imaginé es que fueran a usar hojas de plátano Para hacer cochinita pibil, te lo juro En el pedazo simplemente cubrir con más hojas de plátano Y después con papel de aluminio para que quede bien sellado Lo voy a llevar directamente al horno a 250 grados Fahrenheit 120 Celsius Y sí sé que es una temperatura bien bajita Pero es que yo le di una cocción de casi 12 horas Lo dejé ahí toda la noche Pero el resultado Y no me dejarás mentir Ve nada más Es que chula Vale totalmente la pena Tal cual como si hubiera sido una cochinita enterrada Ay Dios Esto, esto es Es que Vean O sea, esto es Estas son las partes en las que yo digo Dios mío de mi vida O sea Voy a sacar toda la carne pues Y prácticamente al tacto Voy deshebrando esto Que ya como viste está Que se deshace solito Ojo Así es como queda todo este manjar de cochinita pibil casera Pero yo lo que voy a hacer Es aprovechar todo este caldito Que literal es puro juguito de la carne Combinado con el marinado y la grasita Aquí la carne se va a mantener bien calientita Y bien, bien jugosa Con saborcito Esto lo voy a dejar sobre la estufa A fuego súper, súper bajito Y por supuesto que no me voy a perder la oportunidad De darle de una vez el visto Tanto bueno como debe de ser En su taco de tortilla de maíz Delicious Ahora sí, pasando a los chilaquiles Esta parte yo la hice previamente Antes de sacar la cochinita Que como te digo Estuve cocinando toda la noche Aquí para la salsa Tengo ocho chiles cascabel Es un chile seco bien rico Lo único que hice fue Sacarle ya sabes Las venas Las semillas Puse a cocer unos 10-11 tomates Por 15 minutos Voy a meter al fondo la licuadora Mi chiles cascabel Y dos chiles morita Puede ser también chipotle Junto con tres dientes de ajo Y encima voy a pasar Todos los tomates bien cocidos Más o menos unos 300 mililitros De la misma agua Que evidentemente está Bien caliente Y va a ser la que voy a atar los chiles Esto lo voy a dejar reposando Hay unos 15 minutos Antes de licuar Ahora sí Igualmente a máxima potencia Voy a poner una olla al fuego Con un poquito de aceite Y un puño grande De cebolla picadita Para terminar de sazonar Aquí mi salsa Una vez que la cebolla Ya esté bien doradita Te pica la garganta Aremos toda la salsa roja Y hasta este punto Es donde voy a meter Arroca sal Porque ya no le había puesto La sal al gusto Y tu pimienta negra Recién molida Va a estar aquí en el fuego Nada más Como por unos 10 minutos A partir de que empiece a hervir Es nada más para que agarre Un poquito más de cuerpo Como te decía Para que se termine de sazonar Que se vea así Mira Ni muy líquida Si no espesa Le echas maicena O harina de trigo Muy espesa Preparar los totopos Ya sabes que no tiene Nada de ciencia Yo muchas veces Incluso los compro Hay unos de muy buena calidad Pero también lo podemos hacer Aquí en la casa Totopos de tortillas fritas Lo único que hice fue cortar Las tortillas así en triangulitos Y aquí la que Totopos de tortillas fritas Ok Yo diría que está En que el aceite Este a buena temperatura Para freír 175 celsius 350 fahrenheit Y también No amontonarlos Esto evidentemente Depende del tamaño De la olla O de la freidora Pero no ir metiendo Cargas muy pesadas Van a tardar Entre 5 y 7 minutos En que estén Así bien doraditos Nada más se les pone Un poquito de sal Y se repite el proceso Así de sencillo Esta preparación Va a ser un poquito Diferente Va a ser unos chilaquiles Horneados Voy a poner Todos mis totopos En una bandeja O como en mi casa En un sartén de hierro Y aquí encima Le voy a dejar caer Toda la salsa Ya desde este punto Los totopos Van a ir absorbiendo Muchísimo sabor Y de hecho Va a ser toda Eran como 2 litros De salsa Y toda se la voy a poner Y a este punto Creo que sobra Decir que Pues fácilmente De aquí me van a salir Más de 6 porciones Lo voy a meter Bastante queso Para gratinar Por encima Yo estoy usando Queso tipo Chihuahua rallado Y ahora si papá Por encima Del todo Se viene Tu cochinita Pevil Recién Hechecita Aparte de la salsa Otra cosa Que le va a dar Muchísimo sabor A los chilaquiles Es precisamente Este juguito De la carne A ver nada más Que grosería Es esto Tremendo Sartén De chilaquiles De cochinita Esto va a pasar Directamente Para el horno Ya simplemente Para gratinar El queso Cinco minutos A temperatura Bien fuerte Y así Tal cual es Como los voy a presentar Al centro De la mesa La idea Como ya te podrás Falta el huevo Falta el huevo Falta el huevo Si no pone el huevo No está bien hecho Sin huevo No funciona A ver He de decir En este punto Del video Que no fui estafada En el restaurante Literal Me lo sirvió Que era un sartén Igualito a ese Un sartén De hierro Que cuando yo vi ese Yo dije Dios mío De mi vida Por cierto No crean que yo me comí Todo ese día De todo lo que me comí No crean que se acabó todo Yo los chiraquiles Me los traje para mi casita Y con eso cené Y desayuné Porque es mucho Bueno creo que Este sartén Es más grande Que lo que yo me pedí Pero Es lo mismo La única diferencia Es que en el orden Y distribución De los ingredientes Del plato Estaba al revés Abajo era la cama De cochineta pevil Pero bastante O sea Me sirvieron Potente Producido A ese plato La cama Garandota Así contundente De cochineta pevil Con la salsa De ese color Divina Deliciosa Suavecita Exquisita Encima Como los totopos Así bastante Totopo Con harta salsa Y luego Quecito rallado Bastante Quecito rallado También tenía Derretidito rico Y el huevo Contundente huevo Arriba Aquí me está faltando El huevo Me ha imaginado Pues es que cada quien Aquí tal cual Como si fuera Esto pastel De cumpleaños Al centro Se vaya sirviendo Su buena porción De esto Que para muchos Suena demasiado fuerte Para el desayuno Pero en México Un buen sabadito Un dominguito No si se veía así Ay que rico Estamos acostumbrados A revivir con esta maravilla Quiero ir a comer otra vez Terminamos el plato Con queso fresco O queso cotija Siempre lo digo Chilaquiles sin crema No son chilaquiles Un poquito de rábano delgadito Aguacate A mi no me dieron Ni crema Ni rábano Ni aguacate Ni cilantro Infaltable Ni cilantro Y en esta ocasión Por ser de cochinita Hombre Que no se nos olvide La cebollita Ni cebollas Ni cebollas Ni nada Totopo Bien remojadito Y la cebollita Morada Curtida Con habanero A excepción De la salsita Con habanero La verdad Es que No quedan Nada picantes De hecho La salsa Me gustó mucho Porque tiene Un toquecito Como ahumado Por el chile morita Y luego aparte Ya en combinación Con el juguito Que suelta La cochinita Pibil Olvídate Una completa Belleza Y una completa Joyita de chilaquiles Como siempre amigos Muchas gracias Por ver este video Y ahora pancito Uff Esto 80 mil puntos De verdad Que nada más rico Para mí Que un pancito Relleno de una buena Proteína Así deliciosa Uff 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 Ya sabes Que cualquier cosa Que quieras agregar Abajo Los comentarios Están abiertos Más información Todos los productos Que utilizo Links de mis redes sociales Están en la descripción Y nos vemos pues En el siguiente No, no Me encantó De verdad Me encantó Ay auxilio Me pica en la garganta ¿Qué está pasando? Deliciosa Me siento satisfecha Con lo que comí ese día Espero ir pronto Y volver a degustar Y volver a degustar esas delicias Claro que así Me siento feliz De haber visto este video Es que Es como que Alegran la vida Ver todo como tan rico Y tan provocativo Es como que Wow Qué rico O sea Son videos Maravillosos Un aplauso para la capital Porque se lo merece Tremendo tipo Tremendo chef Y tremendo trabajo El que hace ¿Y a ti te gustó este video? Déjame allá abajo En los comentarios Tu opinión Al respecto Yo como siempre Los estaré leyendo Recuerda suscribirte también Claro que sí Suscríbete Active la campanita Comenta Comparte Dale like Todo eso Me voy a un montón Que yo de antemano Te lo agradezco Nos estaremos viendo Muy pronto Espero que todo Estén muy bien Por sus videos Nuevamente Así que les mando Muchísimos besos Nos vemos pronto Chao